hola mi nombre es milito espero que se encuentren muy pero muy bien perdón por no subir vídeo hace como cuando no subo un vídeo hace como dos meses un mes que no subo un vídeo y fue porque primero me fui de viaje y pues allá no había internet segundo porque el internet en mi casa está un poquito defectuoso y tercero porque estaba ocupado subiendo a heroico vale así que pues miren yo no puedo grabar partidas subiendo a heroico por el lag y todo eso yo grabó en suave voy a intentar grabar unas partidas en suave bueno en esta ocasión les traigo un gameplay en dúo con un integrante de clan tc se llama nenon tc y nos sacamos una partida y vamos a una partida genial y al final nos pasó algo muy gracioso y algo muy inesperado que espero que lo disfruten así que los que se preguntan que los directos volverán cuando tengo mi internet bueno porque en este se conecta y se desconecta a la continuación van a ver cómo se desconecta el internet y vuelve en este vídeo así que pues bueno espero que lo disfruten los que no están suscritos que se suscriban que me like y que me digan recomendaciones de qué clase de vídeo quieren que que suba mi canal vale para así que pues bueno espero que disfruten la partidita no no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!